El caso es que ha sacado un temita llamado el rencor, el rencor, el rencor no es la solución, soy sacker, vamos a chequearlo, sal de mi tele, sal de mi televisión, hazme el favor. Por cierto, el día 23 estoy por Madrid, ¿vale? Voy a intentar llevarme a mi coleguita Johnny, a ver si puede, ojalá que sí, por favor, lo pido, adiós, ojalá se pueda. Pero el día 23, ¿vale? ¿Por qué? Diréis, es el 23 de octubre, todo sea cierto, pero hay concierto de este vato, así que quedada para pegarnos de puños en el parque de los patos y luego vamos al concierto, ¿vale? Todo lo bueno venga a mí, volando como Benjamín, cuidado quien pise este jardín, que no hay quien le proteja a mí, nos llegue... Eh... Lewis, ¿estás por ahí? Contéstame, ¿estás por ahí? ¿Un día de estos? Vamos a reaccionar a algo juntos, tuyo, ¿sabes? ¿Te parece bien? ¿O qué? ¡Estot! Pues un día de estos reaccionamos a alguna cosita tuya, ¿vale? ¿Un cuapo? Escuela como Verbatim, toneladas de CD de doble cara, Mercedes remodelada, para llegar a la sala y me resbala, vivo como me pensaba, dietas intensivas, no falta de nada, ni una damadrina porque está la mamá, tú ves a la tuya y tú ves a la tuya. Están los de verdad y los que no lo pillan, no dejes que influyan las palabras y las pullas que muchos hablan después de ganar fama de rodillas. O sea, yo escribo mi música, yo escribo mi música, yo hago mis cosas, bro, me parece único, cabrón, me parece único, cabrón, lo que hace este tío. O sea, aparte encima, es buena onda, ¿no? Es buena onda. Tiene ropa que luego la... que luego la descambia, ¿sabes? Se la pone para los vídeos y luego la descambia porque yo... yo le vi, le pillé ahí, pero bueno. ¿Qué pasa, Katagi, mi niño guapo? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿puedes cortar con un cuchillo más grande? Pero sé diferenciar gandules, llaman mi atención, como esas lentillas falsas azules que te gustan, como cuando escupo sustantivos que hasta asustan, tú y tu riu parecéis santa justa, lanzo esos balones que se ajustan, como cuando fumas de lo del vecino y apuras la chusta, good luck, buena suerte a quien la necesite, fuerza aquel que se ejercite, y perdón si se me permite, yo lo dejo aquí, quien quiera subir que se complique, porque ya no existe el respeto, tan solo se compite el re... Eh, pregunta seria, pregunta seria, o sea, esto es una locura, o sea, el vídeo por el Christian Belmont, si no me confundo, está loco, o sea, Christian Belmont está mal de la cabeza, además tiene pinta de ser un tío muy salado, muy salado, a nivel vídeo, bomba, bomba bombísima, a nivel tema, bomba bombísima. Lo que yo quiero hacer es una pregunta, y es que, eh, si grabando esta parte de aquí, eh, acabaste constipado al día siguiente, pregunta seria, pregunta que no tiene ningún, o sea, que no va a llegar a ningún lado, pero, oye, yo pregunto porque siempre está, siempre está bien saberlo. Aquí, quien quiera subir que se complique, porque ya no existe el respeto, tan solo se compite, el rencor no es la solución, me dijeron, yo sigo guardándolo, por si acaso se equivocaron, el amor es una estación, que ligero, viene y se va casi tan rápido como el dinero, el rencor no es la solución, me dijeron, yo sigo guardándolo, por si acaso se equivocaron, el amor es una estación, que ligero, viene y se va casi tan rápido como el dinero, mi tranquilidad... Me llama mucho la atención, o sea, el vídeo, tío. Es como que, es como que las cosas se están recomponiendo, ¿sabes? O sea, pasan de estar rotas o estar medio tal, a recomponerse. ¿Tendrá un sentido? O sea, supongo que le han querido dar un sentido, ¿no? Pero no lo acabo de pillar del todo. No se toca, creo que tengo un toque, empiezo a mover la boca y entonces ya no hay stop. Pienso que me notan tenso, pero fluyo y lo compenso con estilos densos que nunca confundirán con pop, pop, corne. Mis corneas reflejan mi corazón y mis ojeras tanto... No, pero mi madre se confundió al pedirle el traje y me dio el de mi hermano, y él lo necesitaba a los cuatro días para una boda y bueno. Eso no puede lavarse en casa, le jodí la vida. No, men. Descansa en paz, hermano del mismísimo Lewis. Rest in peace. Fluyo y lo compenso con estilos densos que nunca confundirán con pop, pop, corne. Mis corneas reflejan mi corazón y mis ojeras tanto tiempo despierto sobre el colchón. Cada letra un eslabón en la cadena de latón que empecé forjando en la mini cadena de la habitación. Si supiesen cuántas vueltas se le da una idea o cuánto gira la cabeza de aquel que la crea. Esta es la parte fea de este curro que desean. Sean bienvenidos a mi nido de odisea. Si disfruten de su estancia, palpen la sustancia. Dejen fuera toda negativa circunstancia. Trata de ser feliz con urgencia. Expulsa tus ansias. Las penas son para las mentes... Oye. Oye, ¿y ese salto? ¿Ese salto? Expulsa tus ansias. Las penas son para las mentes rancias. Me quieren emular y par... Increíble. Hay que desnudarse el alma. Hacer que esa página no sea blanca. Sutar con el bolígrafo y no por tanta presbanca. Blanco Flaco acoge el micrófono y les encanta. Me han hecho tantísimo daño que ya ni siento. Tantas actitudes de mierda que no consiento. Cuántas tardes de perder el tiempo. En el parque en invierno. Cerrando los ojos se vuelve eterno. El rencor no es la solución. Me dijeron yo... Es una locura, tío. Es una locura. Sudar por el bolígrafo y no por la presbanca. Es que este pavo, tío... Fíjate, yo... O sea, al final yo es la primera vez que la escucho y lógicamente no pillo ni la mitad de las barras que debería. Porque es la primera vez que lo escucho. Pero luego escucho los temas y digo... Bro, ¿cómo puede ser posible que se le ocurran esas cosas? O sea, estamos mal de la cabeza. Hemos llegado a un punto que cada frase es una barra. Y yo me quedo como... ¿Cómo quieres que reaccione a esto? ¿Cómo quieres que lo pilles? Y al final lo único que hago es quedarme callado y escuchar. Yo sigo guardándolo por si acaso se equivocaron. El amor es una estación que ligero. Viene y se va casi tan rápido como el dinero. El rencor no es la solución. Me dijeron yo sigo guardándolo por si acaso se equivocaron. El amor es una estación que ligero. Viene y se va casi tan rápido como el dinero. Este pavo, este pavo. Rebobina. Y luego pone... El rencor es la solución. Ojo que aquí ha cambiado. Que aquí ha cambiado. Aquí ha cambiado. O sea, al principio ha puesto... No es la solución. Y aquí ha puesto... Es la solución. Amigos, podemos dar... Casi por hecho, ¿no? No sé, no sé. A lo mejor me estoy viniendo arriba y me estoy fumando un porro de 3 kilos y medio. Pero puede ser que esto tenga continuación. O algo. No lo sé. No lo sé. Pero muy, muy guapo. Te voy a dar mi like y te voy a dejar mi comentario. Te quiero. Bebé.